A principios del siglo pasado, entre 1926 y 1929, se sufrió en México un conflicto muy serio entre el pueblo católico y el gobierno federal. A ese conflicto se le llamó la guerra cristera o el levantamiento cristero. Y de manera generalizada se le ha llamado a todo este asunto la cristiada. Después vino una segunda embestida del gobierno, una segunda persecución con Lázaro Cárdenas como presidente de México. Y terminó en 1934 con la muerte de María de la Luz Camacho Mártir en la iglesia de Coyoacán, San Juan Bautista. Le platico esto porque hoy en La Libertad de Creer hablaremos sobre la cristiada. Es un gusto saludarle, le saludo con afecto, le sugiero que se quede con nosotros. Está en cartelera en este momento en los cines esa película, La Cristiada, con Andy García, con Eva Longoria, una película que es una producción mexicana. Le muestro el tráiler, el promocional de la película para iniciar a tratar hoy este tema, La Cristiada. México está bajo la guerra. Amoros No. Hazle a la iglesia de Coyoacán, San Juan Bautista. Seguro el tráiler, el tráiler, el tráiler de la iglesia de Coyoacán, San Juan Bautista. Meatre, hay más de 20,000 personas, pero no líderes. Si se convirtieron en el Estado. No puedes luchar por algo y no te crees. Quizás tengo problemas con la Iglesia, pero creo en la libertad religiosa. Vete de vuelta a mí. No puedo quedarme aquí, madre. Necesito luchar. Estamos siguiendo tu guerra con la Iglesia de la Iglesia. No diría que la guerra. Nuestro Señor es el Prince de la Paz. Pero la Biblia también dice que hay un momento para la paz. Quiero ser Cristianos, mi general. Un momento para la guerra. ¿Tenerado Rostieta está detrás de esto? Sí, señor. En la política, todo tiene un precio. Vete encontrarlo. Vete! ¿Tienes armas adecuadas? ¿Tienes un almacén? No. ¿Tienes un comandante central? No. ¿Tienes la confianza? ¿Cuántos hombres perdiste? ¿5,000? ¿6,000? ¿Vamos a enviar un mensaje? Que la libertad es nuestra vida. Y nos vamos defenderlo o no nos vamos a tratar. Pero vamos a luchar con honra y dignidad. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! El promocional, el tráiler de la película Cristiada, que se está exhibiendo en estos momentos en los cines de México. Una producción mexicana, Cristiada. Ya vio usted también con Peter O'Toole. También en el papel del presidente Plutarco Elias Calles, Rubén Blades. Y pues presente en todo momento en la película el grito ¡Viva Cristo Rey! El Papa había concedido indulgencia plenaria a los mexicanos que durante el conflicto cristero murieran gritando ¡Viva Cristo Rey! Por eso en muchos encuentros, a veces cuando eran fusilados, ese grito se escuchó mucho en México. ¡Viva Cristo Rey! Bueno, avancemos en este tema de la Cristiada, el conflicto cristero. Y le entrego esta nota que hemos elaborado para presentarle a usted rápidamente una definición de esto que sucedió en México. ¿Qué fue el conflicto cristero? Leche Alpura presenta Se conoce como Guerra Cristera al conflicto surgido entre el pueblo católico de México y el gobierno federal A partir del 31 de junio de 1929 cuando entró en vigor la llamada Ley Calles que contenía 33 artículos atentatorios contra la libertad religiosa que prohibían la presencia de sacerdotes extranjeros en el país la existencia de seminarios, monasterios y conventos y la obligación de casarse a los sacerdotes. En señal de protesta, la iglesia suspendió el culto. Se cerraron las iglesias y la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa convocó a la resistencia. Para enero de 1927, luego de violentas represiones por parte del ejército, el pueblo se sublevó en el occidente del país al grito de Viva Cristo Rey Algunos sacerdotes se unieron a las revueltas pero la mayoría optó por la resistencia pacífica El conflicto cristero costó a la nación más de 250.000 muertos en un país de 18 millones de habitantes que venía de sufrir 10 años de revolución En 1929, la cercanía de las elecciones presidenciales dio lugar a la coyuntura política que detuvo el conflicto Durante la guerra, el Estado y la Iglesia habían mantenido negociaciones secretas que al fin acordaron la suspensión de la Ley Calles aunque no su derogación la amnistía a los rebeldes la reapertura de las iglesias y la celebración del culto Pero al final, una vez depuestas las armas los cristeros inermes y sus familias fueron sistemáticamente aniquilados por las fuerzas gubernamentales Es la parte triste, ¿no? Podemos decir que en efecto esos cristeros fueron descobijados nunca se aplicó la amnistía realmente y después se desató una persecución hacia cada uno de ellos y fueron una cacería ejecutados sistemáticamente después de que depusieron las armas y se rindieron no se aplicó la amnistía Le he de recomendar la obra de Jean Meyer que se llama La Cristiada considerada como el texto más imparcial en torno a este tema pues hay escritos que favorecen a uno de los bandos o al otro, ¿no? También la novela es novela Entre las patas de los caballos de Martín Luis Guzmán pero principalmente La Cristiada de Jean Meyer que sirve como parte del guión de esta película La Cristiada La ley Calles provocó el surgimiento del conflicto Para esto, ¿quién fue Plutarco Elías Calles? Presidente de México en esos años Conozcamos algo más de él en esta nota Plutarco Elías Calles fue uno de los líderes de la revolución Asumió la presidencia de México en 1924 y su injerencia en el poder se extendió a los gobiernos de Emilio Portes Gil Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez A este periodo de 1928 a 1934 se le conoce como El Maximato Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario con la idea de gobernar mediante instituciones republicanas pero sus ideas liberales y su intolerancia religiosa le llevaron a lanzar al ejército contra el pueblo católico de México Bajo el gobierno de Venustiano Carranza fue gobernador de Sonora y secretario de Gobernación durante la presidencia de Álvaro Obregón Ya como presidente de México en 1926 pidió al Congreso poderes extraordinarios para reformar el Código Penal y aplicar la Constitución de 1917 Estas disposiciones conocidas como Ley Calles se derivaron en un laicismo anticlerical que provocó la suspensión de todos los actos de carácter religioso el cierre de las iglesias y la resistencia armada conocida como la cristiada Son imágenes reales como usted se puede dar cuenta son fotografías históricas Ahora le presentaré una parte de la película de la película La Cristiada en la que el artista Rubén Blades representa a Plutarco Elías Calles a quien le acabamos de presentar Tenga usted atención porque él con argumentaciones pues dice que México ha sido invadido se refiere a sacerdotes que vienen de Roma a una ideología que está pues acosando contra la nación se refiere a la religión, a la fe veamos pues algo de las argumentaciones de Plutarco Elías Calles según ya la película La Cristiada Compatriotas México está bajo la sede un plato tan insidioso como es peligroso nos atreve a la nación los extranjeros de Roma y de toda la Europa están llegando a nuestro país para destabilizar el gobierno para desestabilizar las mentes y los corazones de nuestra gente para convertirlos a fanáticos en el servicio de intereses extranjeros esta situación esta pereza esta pereza no puede ser ignorada y no será tolerada por eso he instruido nuestro Congreso a crear un set de ley diseñadas para lidiar con esta emergencia nacional con la emergencia con la emergencia primero cada abogado cada abogado bispo o ministro será desbordado inmediatamente segundo habrá una sentencia de 5 años para cualquier abogado que criticice el gobierno el vestido de religiosos en público es estrictamente forbidden no es mentira este gobierno va a hacer lo que sea necesario para preservar la dignidad de México la libertad de su pueblo así va iniciando la película la cristiada así vamos avanzando nosotros hoy en nuestro tema en la libertad de creer hoy no pretendo platicarle la película lo que tenemos como idea es darle algo más de explicaciones en torno a la cristiada pues durante la semana hemos recibido tweets comunicados a través de twitter del correo electrónico pidiéndonos traten el tema de la cristiada y no obstante que lo hemos tratado ya en varias ocasiones anteriormente pues queriendo servirle a usted que es nuestro público tan querido es que hemos tomado este tema hoy la liga nacional de la libertad religiosa en aquellos años contrató a un general que había peleado durante la revolución contra venustiano Carranza había tomado sus estudios en el heroico colegio militar era un militar de carrera un general Enrique Gorostieta y la liga nacional de la defensa de la libertad religiosa contrató a Gorostieta para que organizara las diversas guerrillas que se estaban levantando en el país a partir de este conflicto cristero y formara un ejército cristero finalmente fue el general Enrique Gorostieta quien se enfrentó al presidente Plutarco Elias Calles así que si hace unos minutos le dimos a conocer algo de la vida de Plutarco Elias Calles en la nota siguiente le damos a conocer algo de la vida del general cristero el jefe cristero de toda la nación Enrique Gorostieta conózcalo El general Enrique Gorostieta y Belarde nació en Monterrey en 1890 estudió la carrera de las armas en el heroico colegio militar de Chapultepec se unió al ejército en 1911 durante la revolución mexicana participó en la defensa de Veracruz y peleó contra Venustiano Carranza En 1926 se unió a la primera rebelión cristera y en julio de 1927 fue contratado por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa con un salario mensual de 3 mil pesos oro como jefe absoluto del levantamiento cristero Si bien Gorostieta no compartía con los cristeros su fervor religioso si era afín a su causa y se oponía a las ideas liberales de los presidentes Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón Su estrategia militar consistió en organizar las dispersas guerrillas hasta conformar todo un ejército cristero con el que combatió principalmente en Jalisco Michoacán Colima y Zacatecas bajo el plan cristero de los altos promulgado por el mismo el 28 de octubre de 1928 El general Enrique Gorostieta y Belarde murió 19 días antes de la firma de los tratados de paz a los que él se opuso mediante un documento que hizo llegar a los obispos de México a través de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa Murió el 2 de junio de 1929 en la hacienda del Valle en Atotonilco el Alto Jalisco durante una emboscada su muerte provocó rumores sobre supuestas traiciones que implicaban al embajador de Estados Unidos y a obispos mexicanos a fin de que no representara un obstáculo durante las negociaciones de paz el general Enrique Gorostieta el máximo jefe de Cristero durante aquel conflicto de los los últimos años 20 entre 1926 y 1929 ya le recomendaba hace un momento la obra La Cristiada de Jean Meyer más adelante en este programa le voy a sugerir alguna otra literatura que con facilidad podrá encontrar en las libras de Díaz de La Buena Prensa la obra nacional de La Buena Prensa le daré información le presentaré incluso algunos algunos libros para quien quiera profundizar en este tema de la Cristiada voy a hacer una pausa regreso le daremos a conocer quien fue Victoriano Ramírez el 14 otro de los jefes cristeros le presentaré la figura maravillosa de un niño mártir José Sánchez del Río le hablaré también sobre el mártir Beato Anacleto González Flores un laico que apoyaba el movimiento pacífico se opuso a las armas pero formó parte de todo este conflicto cristero en México hago una pausa breve por ahora y regreso con esto que le dije y con más mucho más de la Cristiada de la Cristiada CC por Antarctica Films Argentina